Buenos días, desde la noche de ayer y esta mañana hay un training topic que se llama Genaro, como pueden ver aquí, hasta ahora casi las 10 de la mañana de este sábado, 2 de marzo, y en este training topic se muestra una serie de ataques contra el periodista Genaro Villamil, que ahora les vamos a explicar de qué se trata. En este gráfico de red que hicimos con Gephy, vemos como una enorme red de cuentas bots, trolls, cyborgs, están mencionando masivamente a Genaro Villamil, retuiteando un mensaje, un mensaje que no vamos a mostrar aquí, porque es difamatorio contra el periodista Genaro Villamil, en el que la acusan de varias cosas, sin embargo, esta cuenta, Machitrol, le hemos dado un seguimiento los últimos 8, perdón, los últimos 5 años, desde 2014, aunque puede haber antecedentes de 2013, y esta cuenta, que ha sido investigada en México y España, ha sido responsable de generar ataques, como por ejemplo contra la periodista Cristina Fallaras, una periodista que, luego de asistir a una protesta en el Consulado de México en España, en solidaridad con los periodistas asesinados, pues empezó a recibir amenazas de esta cuenta Machitrol. Esta cuenta Machitrol cambia constantemente de nombre de usuario, pero sigue siendo la misma, es como su marca. También atacó en su momento a la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, cuando cuestionó un asunto de Gatorade. Y en esta ocasión, no es la primera vez, el presidente Calderón amplifica uno de los ataques a Genaro Villamil, aquí lo tenemos. A Genaro Villamil le responde al expresidente Calderón, que es un ataque de guerra sucia. El modus operandi es el mismo, la cuenta, cuentas atacan al periodista, otras cuentas lo amplifican, lo estamos viendo aquí mismo en el caso de Villamil. Una cuenta lo ataca, que es Machitrol, aquí no se ve porque está un poco pegado, pero vamos a separarlos un poco para poder ver de qué se trata. Aquí está la cuenta Machitrol, en su nueva versión, está mencionando Genaro Villamil, y de ahí hay una serie de retweets, 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 retweets. Y el efecto de esos retweets es que se crea el trending topic. El trending topic, como tenemos registrado aquí en el post, Genaro ya lleva desde ayer y esta mañana como trending topic. Y eso provoca que la víctima reciba cientos y cientos de menciones del ataque. Hacemos el repaso aquí en el Huffington Post de España. Pueden ver las amenazas que recibió Machitrol, que recibió de Machitrol imágenes de pistolas. Cabe señalar que estas cuentas han sido investigadas por la policía española y mexicana. Aquí, inexplicablemente, se caen las investigaciones. Sin embargo, en España sigue abierto el caso. Le hemos dado seguimiento puntual a todos los casos en estos últimos años. Y no es la primera vez que el presidente Calderón se involucra retweeteando o apoyando a Trolls. Hay que recordar el apoyo que le dio a Chocho, es una de las cuentas más tóxicas que ha habido en México. No es casual, ¿no? Y aquí en este documental, Simula Nación, documentamos cómo es el modus supreme. Él mismo lo explica, ¿no? De cómo atacan y desprestigian a periodistas y activistas. ... el por qué la gente pide diluir. Muchas veces los temas se quieren diluir porque se están politizando. Ahí está explicando un ataque de difamación a un niño que fue golpeado en Escapotzalco, luego apareció en el Estado de México, todos lo recordarán, el año pasado. También decir rápidamente que nosotros, en lo que sigue, hemos sido recientemente objetos de una campaña de difamación. Y es el nuevo modus operandi, ¿no? Estas cuentas que llevan un poco inactivas se han reactivado ayer con este intento de difamación a Género y a MIG. Desde acá toda nuestra solidaridad. Y esperemos que este gobierno sí actúe contra estas cuentas, que hay bastantes expedientes, bastantes denuncias, y que se respete la libertad de expresión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!